Que le gusta aclarar cada vez que hay un chisme o cada vez que dicen algo malo de mí, nunca me ha gustado hacerlo. Luego de haber informado a través de su cuenta oficial de Instagram que su relación con Elizabeth Gutiérrez había llegado a su fin, William Levy la borró de inmediato. Ahora es el propio actor cubano quien rompe el silencio y nos cuenta qué fue lo que en realidad sucedió. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar, en este caso William Levy, le preguntamos directamente. A través de las redes sociales del programa El Gordo y la Flaca, la periodista Tania Charri compartió la reacción que obtuvo de William Levy acerca de todo este escándalo. Tania comenta que le preguntó a William acerca del supuesto romance que tiene con la actriz española Alicia Sanz. En primer lugar Tania quiso hacer énfasis en que fue la revista TV Notas quien en primer lugar aseguró que William Levy sí mantenía una relación sentimental secreta con Alicia. La misma revista cuenta que por la actriz española, William Levy le puso fin a su relación con Elizabeth, dando a conocer ese comunicado tan famoso en su cuenta de Instagram, el cual fue borrado a los pocos minutos. La chica no la veo desde que hicimos la película, me dice ahora la vi ahora en España para los premios. Tania también mencionó que esta no es la primera vez que existe un rumor dentro de la relación de William y Elizabeth. Durante sus casi 20 años de relación, se ha dicho todo el tiempo que William le ha puesto el cuerno en múltiples ocasiones a Elizabeth. En su reportaje Tania incluyó una entrevista con Alicia. Ella está hablando acerca del momento en el que pudo trabajar con William Levy en una película. En pocas palabras dijo que mantenían una buena amistad simplemente por la producción. Y yo no quiero que esta revista comience con falta de respeto hacia mí y hacia mi familia. Son las palabras de William. A través de las redes sociales de El Gordo y la Flaca se compartió este video, donde también afirman que la revista TV Notas. Fue quien mencionó que después de haber grabado esa película, William le dijo a Alicia que se fuera a vivir a Estados Unidos con él. Esto es algo que al parecer más adelante Elizabeth descubriría y sería la gota que derramó el vaso. Se dice que Elizabeth fue quien terminó con William, entonces el cubano, aprovechándose de la situación, publicó ese comunicado dando a conocer el fin de su relación. Porque además comentó que ya estaba listo para un nuevo capítulo en su vida. ¿Acaso ese capítulo se llamaba Alicia? William lleva teniendo problemas con la esposa y se ha hablado de separación ya por años. Como ya lo pudiste escuchar, precisamente Tania leyó las palabras que le dio a conocer el actor cubano William Levy, asegurando que él, desde que grabaron esa película, no ha tenido contacto con Alicia. Simplemente se vieron hace poco en España, se saludaron y nada más. ¿Pero acaso él nos estará diciendo la verdad? No sé. ¿Pero tú te acuerdas que ellos estuvieron casi separados por un momento, después volvieron? Esto era público. Tania Charry comentó que William Levy le dijo que todo lo que la revista TV Notas esté escribiendo acerca de este triángulo amoroso, simplemente no es verdad. Que sí se le hacía una enorme falta de respeto, tanto para él como para Alicia, así como para su familia. Sin embargo, parece que sí fueron otro tipo de circunstancias. Lo que llevaron a Elizabeth y a William a tomar la decisión de, ahora sí, tras casi dos décadas juntos, separarse y que cada quien se fuera por su propio camino. Por si esto no fuera suficiente, William Levy contó que muy pronto él tendrá que viajar a España, por un proyecto. Pero entre como que sí y como que no, sí confirmó que Alicia vive en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles y no en Miami. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.